y señoras y señores bienvenidos a la alfombra roja de los premios de la música latina con mucho pollo con mucho pollo hay algo que lo platicaba yo con 6 tono lasco y es tú sabes combinar la elegancia con la parte el sabor el bling bling el reggaeton y lo que tú traes hoy está espectacular y yo soy alfonso poncho de anda como pueden ver ya las personas detrás de nosotros se mueren de emoción decimos que eso está fuera de este mundo decimos la verdad ahora qué les parece si conocemos a las 86 preciosas concursantes vestidas en sus trajes típicos nacionales latinos are going to be watching this you know so this is for telemundo don't know if you've heard about you see we have large a cable guy watching telemundo thank you very much tohava ese es el ambiente a ¡La verdadera fiesta! ¡Machete! ¡Machete! ¡Señores! ¡Esto es una culejana! ¡Sin palabras! Los medios, la industria, las situaciones van orillando a que, como sucedió con tu papá, que la misma industria empuje a que, por ejemplo, tu papá hable de ti. Mira, yo con mi padre tengo una relación muy buena. Señoras y señores, aquí se encuentra la emoción, la adrenalina, la velocidad, el olor a esa gasolina que quema y que lo pone uno con los nervios así de punta. Mr. Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca, The Rock. Un placer estar aquí con ti, hombre. Cuéntame, comencemos con una pequeña revisión de lo que es el cine. Gracias por el saco. No, de nada. Esa es una gente que vamos a negociar nosotros ahorita. Tengo un seguridad en la puerta que te va con una pistola en la cabeza y te va a sacar. Señores, yo voy a negociar el saco con Michelle Brown. Ustedes sigan disfrutando. Los 50 más bellos de fútbol en español. Conductor de televisión y radio, el mexicano Poncho de Anda se ganó su puesto en Estados Unidos en el 2001. La belleza es un atributo que cualquier ser humano tiene y no importa, la belleza no se mide por números. La belleza, yo creo que cada ser humano tiene una belleza personal. Yo soy una persona que vive feliz y creo que esa felicidad la proyecto hacia el exterior y quizás eso es lo que puedan haber hecho que me vea bonito. Yo creo que una de mis cualidades es que soy una persona noble, soy una persona que cree que todavía existe la bondad en este mundo. ¡Poncho de Anda! voy a ganar eso es trampa puede estar viendo mi juego a Beto y Poncho va a enviar sus cartas y por la cara que tiene, perdió la mano por decisión unánime, Víctor Manuel considerado el mejor disco de tu carrera creo que si, sin menospreciar lógicamente y quitarle el valor que tiene las demás producciones yo creo que está ya en un momento muy... les garantizo que hoy nos vamos a pasar una noche excelente, están listos para divertirse pero hay una leyenda viviente que representa Venezuela y ese es Oscar de León el 26 de diciembre la gente se subía a los árboles flotaban sobre colchones se aferraban a pedazos de madera y otros objetos corrieron los tsunamis del sur de